¿Qué te importa lo que pienso? Si al cabo no me querías, cuando mi amor era intenso, me dejaste vida mía, que te recoja otro menso, lagartisla en agonía. Un pajarito encerrado no puede tejer su nido, mejor déjalo libre para que no esté deprimido, porque cuando abres la jaula el pájaro está dormido. ¡Suscríbete al canal! En las cablas con cantado, ningún pájaro hace nido. India del alma, siempre que me ves pasar, te sueltas la carcajada, si me puedes explicar, que te pone alborotada, mas si te quieres urnar, vete mucho a la chingada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!